Prácticamente este jueves no pasó nada con la reforma de la salud. Después de nueve horas de discusión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, solamente se aprobaron tres artículos. La discusión quedó para el siguiente lunes, pero hay preocupación en esta célula legislativa porque debe discutirse la siguiente semana la reforma laboral. Pero con el retraso de la discusión de la reforma de la salud, todo quedó en veremos. El gobierno todavía no tiene los votos asegurados para que esta reforma sea aprobada. Los liberales, conservadores y la U insisten en que solo votarán positiva la reforma si todas sus proposiciones son tenidas en cuenta, pero el gobierno todavía no les da la vala. Si quiere conocer más información sobre la reforma de la salud, visítenos en eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales.